¡Suscríbete! Sin la soledad de olvidarse Por eso vete ya, te pido no mires detrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más ¿De qué sirve si no volverás a hacerme ilusiones o regresarás? Por eso vete ya, te pido no mires detrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más ¿De qué sirve si no volverás a hacerme ilusiones o regresarás? En realidad no estoy muy bien pensando tanto en ti y que vuelvas a mí Mientras vivo en un laberinto que no me ha dejado salir Y esta vez he querido vencer aquel amor que un día me hizo tan bien Y he perdido como siempre la batalla del querer ¿Cuánto tiempo pasó desde que ya no existe? Aquel gran amor que tú me prometiste creí que era cierto cuando me dijiste Yo si te quiero nunca estarás triste y te acompaño pa' que no te sientas solo Seré parte de tu vida y de la mía serás todo ¿A dónde fueron todas las promesas que me hiciste? ¿A dónde fueron todos los sueños que tú me diste? ¿En dónde estoy si no fue lo que tú construiste? ¿A dónde voy si lo nuestro ya no existe? Por eso vete ya, te pido no mires atrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más ¿De qué sirve si no volverás a hacerme ilusiones o regresarás? Por eso vete ya, te pido no mires atrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más ¿De qué sirve si no volverás a hacerme ilusiones o regresarás? Si alejarte te hace feliz, solo vete y mantén la mirada hacia el frente Pero hazlo de una vez por todas antes de que el corazón grite detente Tu sombra me sigue a donde vaya a dar, me solta hasta antes de aprender a volar Te nombra ni callo, solo imaginar la vida que tú y yo pudimos pasar No te olvido aunque le hablar de ti, tenga que negar que sigues en mi vida Recordar ya no me hace reír, se volvió la cruz que dejaste querida Si te vas dame un beso y no más, después puedes irte robando mi aliento Pero un día sola te encontrarás y mis caricias te recordará el viento Lo siento si fallé, no soy perfecto, quedó claro Todo el precio que pagué, me equivoqué y lo pagué caro Sé que a veces te busco llorando, sin embargo es la última vez que sucede Voy a salir volando, vivir e intentando olvidar algo que no se puede Por eso vete ya, te pido no mires atrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más De qué sirve si no volverás, hacerme ilusiones no regresarás Por eso vete ya, te pido no mires atrás Porque busco y no sé dónde estás, te encuentro y me pierdo queriéndote más Las lágrimas ahora están de más De qué sirve si no volverás, hacerme ilusiones no regresarás Palabras que hablan de luchar, son risas que no volverán Un cielo que se nublará, debe marcharte Te llevas la felicidad, a cambio de más libertad Y compartir la soledad de olvidarse De qué sirve si no volverás, te encuentro y me pierdo queriéndote más